Hola, mi nombre es Hernán Lara y soy distribuidor independiente de Organo Gold y miembro de OGP Nix Team. Hoy te queremos presentar un nuevo modelo de negocio, Organo Gold. ¿Por qué decimos que es el negocio y el momento correcto? ¿Conoces gente que tome café, té o chocolate? Te aseguro que sí. ¿Por qué es el momento correcto? Porque nuestra empresa tiene 4 años en el mundo. Estamos actualmente en 26 países y cada día crecemos más. Estamos generando los mayores millonarios del mundo, los mayores millonarios de la industria del café. ¿Cómo puedes empezar a trabajar con nosotros? ¿Cómo puedes generar estos grandes ingresos que se están generando actualmente? Trabajando con Organo Gold vas a poder desarrollarte en 5 poderosas industrias. La salud y bienestar, una empresa que genera más de 3 mil millones de dólares al año. Y tú, hoy, eres parte de este porcentaje. Vas a recibir un pequeño, gran cantidad de dinero por formar parte de esta industria. Nuestro producto ayuda a bajar de peso, sí. Una enfermedad que cada día es más grande en el mundo. Cada día tiene más personas que tienen este problema. Nuestro café te va a ayudar a bajar de peso, sí. Y en excelente forma. ¿Por qué? Porque no te cambiamos el hábito. Tomas café, una, dos, tres, cuatro tazas al día, síguelas tomando. Te va a ayudar a bajar de peso. Y no solamente eso, sino a muchas otras cosas más. Es un negocio que lo desarrollas desde el hogar, sí. Te recomendamos que como mínimo le dediques una hora de trabajo al día. Te vamos a ayudar a capacitarte, te vamos a enseñar cómo desarrollar el negocio. Te vamos a enseñar a que cada día seas un profesional en Network Marketing para ganar más dinero. Es un negocio que está en Internet. El día que te asocies, te van a dar una página web donde tienes el control total de tu empresa, de tu negocio. Vas a poder ver cuánto café se consume, cuánta gente se está asociando a tu organización y cuánto dinero estás manejando. Vas a administrar tus cuentas y tus ganancias. Y la última industria, el café, la bebida más consumida en el mundo, combinada con un excelente ganoderma lucido, un hongo que te va a ayudar, que te va a ayudar a tener salud. Pero nuestro café y nuestro ganoderma te van a ayudar también a tener una mejor economía. Nuestro ganoderma es 100% orgánico, el mejor ganoderma que hay en el mundo. Nuestro café, nuestro ganoderma, hablaremos por separado. Nuestro café, muchos de las bebidas se preparan con grano arábica, que tiene entre 0.8 a 1.4% de cafeína. Tenemos otros cafés que se preparan con el mejor café del mundo, con el Blue Mountain Jamaica. ¿Por qué hemos elegido este grano arábica? Porque tiene inmejorable aroma y estupendo sabor. Es consumido en todos los países del mundo. Un dato muy importante, el 73% de la población consume café. ¿Conoces gente que tome café? Ese es el mercado al que queremos llegar. Incluso las personas que están prohibidas por el médico de consumir, tomar café, lo siguen haciendo. ¿Por qué? Porque es rico. Y nuestro café lo van a poder hacer, lo van a poder tomar. ¿Por qué? Porque los va a ayudar con la enfermedad, la patología que tengan, los vamos a ayudar. El café es la bebida más consumida en el mundo después del agua. El producto más comercializado en el mundo después del petróleo. Y tú eres parte muy importante de ese negocio. El Ganoderma lucidum, conocido desde el año 2600 a.C. Los chinos lo llamaban el rey de las hierbas. Más de 20.000 componentes, todos beneficiosos para la salud. No hay ninguna contraindicación, ninguna reacción, ninguna reacción. Todo lo que hace el Ganoderma en nuestro organismo es bueno y nos va a ayudar. ¿Nos va a ayudar por qué? Porque va a desintoxicar nuestro cuerpo. Es un poderoso antioxidante, tiene más de 150 antioxidantes. En la naturaleza no hay nada que se compare a nuestro Ganoderma. Apoya la circulación sanguínea, ayuda al colesterol y diabetes. Promueve energía y vigor. Mejora la calidad al dormir. Oh, el café no te mantenía desperto, sí. Pero nuestro café, con lo bajo en cafeína, combinado con el Ganoderma, te ayuda a dormir mejor. Fortalece el sistema inmunológico. ¿Por qué? Porque tiene más de 200 fitonutrientes y más de 20.000 componentes que te van a ayudar a mejorar la calidad de vida. Que te van a ayudar a prevenir enfermedades, bajar de peso y control de ansiedad. Vamos a comer menos, vamos a limpiarnos, vamos a desintoxicarnos y vamos a tener nuestro cuerpo como un reloj suizo, funcionando como tiene que funcionar. Promueve la salud y la longevidad. Este producto está respaldado por todas las certificaciones que hay en el mundo. Contamos con todas las certificaciones de que nuestro producto es 100% orgánico. Además, cumplimos con todas las normas de manufactura, procesamiento. Tenemos un certificado que nos los otorga el gobierno chino de que es nuestro Ganoderma 100% orgánico. Contamos con una certificación kosher que le da un valor muy importante a nuestro producto. ¿Por qué? Porque esta certificación kosher es para ampliar el mercado a la comunidad judía ortodoxa. Cumplimos con todas las normas que hay en el mundo. Nuestros productos que se encuentran en Perú, Ecuador, Bolivia, Argentina y otros países más que están abiertos oficialmente y otros en preapertura y empezando a trabajar a desarrollar el negocio, tenemos estos productos. Gourmet Black Coffee, 30 unidades del mejor café en tu casa, combinados con Ganoderma Lucidum. El Gourmet Latte, un chocolate, un café con leche fabuloso, 20 unidades. El Gourmet Mocha, una combinación de chocolate con café con leche. El Gourmet Hot Chocolate, un chocolate de primera y el té verde, 100% orgánico, 25 unidades. Quiero recalcarte y quiero que entiendas muy bien que nuestro café es una bebida saludable. Todos nuestros productos contienen Ganoderma Lucidum. Te van a ayudar a tener una calidad de vida. Pero no es un medicamento, no es un tratamiento y no es una cura. Te van a ayudar. Personas que tengan alguna patología, los vamos a ayudar, sí, pero no los vamos a curar. No podemos reemplazar un tratamiento, no podemos reemplazar un medicamento, pero sí los vamos a ayudar. Pero todo esto, este maravilloso producto que tenemos, viene respaldado por algo que nos interesa. Generar ingresos, mejorar nuestra calidad de vida. ¿Por qué decimos que esta es la oportunidad de tu vida? Porque hoy te vamos a enseñar a que tengas ingresos extras, a que tengas libertad financiera, a que puedas tener tu propio negocio hoy. Tengas más tiempo libre, mientras más trabajes, mientras más te esfuerces, mientras más te comprometas con tu familia y contigo, vas a tener más tiempo libre. Vas a tener un desarrollo personal pero fantástico. Vas a crecer como profesional en Network Marketing muy rápido. Vas a ayudar a muchas personas, a tus amigos, a tus familiares, a conocidos, y vas a conocer gente nueva que se va a asociar a tu organización. Vas a trabajar en una jubilación y vas a dejar una herencia. ¿Por qué? Porque tenemos siete formas de generar ingresos, siete formas de ganar dinero. La primera, el bono uno, la venta directa. Aquí quiero aclararte una cosa. No te vamos a formar, no te vamos a enseñar, o perdón, no te vamos a formar ni te vamos a crear como vendedor. Te vamos a enseñar a que utilices esta herramienta, tanto en Internet como en física. Puedes venderlo en tu ciudad, puedes venderlo en tu país, pero además puedes venderlo en 26 países donde OrganoGold tiene presencia. ¿Por qué? Porque si lo compran a través de tu página, en una ciudad en la que vos no estás, ellos van a comprar el producto, lo van a recibir en la puerta de su casa, pero el que gana la comisión eres tú. ¿Cómo vas a vender? ¿Cómo vas a ganar? En esta forma vos vas a comprar el café a un precio al por mayor, aproximadamente en 20 dólares. Lo vas a vender al por menor, en 30 dólares, ganando un 50%, aproximadamente 10 dólares por caja. Es una forma de generar ingresos el día de hoy. Es un trabajo que tienes el día de hoy y es tuyo. ¿Por qué? Porque la empresa es tuya. Hoy vas a formar parte, vas a crear tu propia empresa y tus ganancias van a depender del trabajo que tú destines. Te recomendamos como mínimo una hora al día, pero tienes todo el día para ofrecer café. A personas que tengan migrañas, que tengan enfermedades, que quieran bajar de peso, a personas que quieran solamente tomar el mejor café del mundo, lo pueden hacer. ¿Por qué? Porque además consumen salud. Tenemos una segunda forma de ganar dinero, un pago semanal. Aquí vas a ganar 20, 80 o 150 dólares por cada persona que se asocie, que confía en ti, que quiera consumir salud y que quiera ganar dinero. Todas las personas que se asocien como bronce, te van a pagar a ti una comisión de 20 dólares. Todas las personas que se asocien a tu equipo y se asocien como plata, te van a pagar una comisión de 80 dólares. Y por cada persona que se asocie como oro, van a ganar 150 dólares. Te vamos a ayudar a que tú generes estos ingresos de la forma más rápida, sí. ¿Y cómo lo vamos a hacer? A través de reuniones presenciales, a través de capacitaciones, a través de videos, como lo estás haciendo tú. ¿Para qué? Para que tú formes parte de nuestro equipo, de la persona que te mandó esta invitación, te está ayudando a que vos generes más ingresos, a que trabajes con el equipo. Comunícate con esa persona y dile que sí quieres tener tu propio negocio, si quieres ganar 20, 80 o 150 dólares por cada persona que se asocie contigo, porque te vamos a ayudar. El bono 3. Aquí es donde vos tomas la decisión de por qué puerta vas a entrar. Quieres entrar como bronce, como plata, como oro. Aquí es donde tú decides cuánto quieres ganar. Quieres ganar el 10% de comisión, entra como bronce. Vas a ganar hasta 500 dólares por semana, como máximo. Este es el único bono, y quiero que lo entiendas bien, es el único bono en nuestra organización que tiene un techo, una ganancia máxima semanal. Como bronce, de 500 dólares por semana. Como plata, puedes ganar el 15% de comisión hasta 1500 dólares por semana. Y como oro, vas a ganar 20% de comisión hasta 2500 dólares por semana. Es una decisión tuya. El 20% es lo que más paga nuestra organización. Quieres entrar como oro, hazlo. Quieres entrar como plata, hazlo. Quieres entrar como bronce, hazlo. Pero tu ganancia se limita a 500, a 1500 o a 2500 dólares por semana. Hasta 10 mil dólares al mes. Eso es lo que tú puedes ganar. Ahora vamos a ver de cómo este bono 3 te va a generar los ingresos. El bono 3 tiene dos partes. La primera parte, inscripciones. Lo que nosotros te vamos a ayudar a que hagas lo más rápido posible es que mínimamente, y te lo repito, a que mínimamente invites a dos personas. A que dos personas se asocien a tu organización. Pero ¿qué es lo que vamos a hacer? El compromiso no es solamente contigo. El compromiso es también con esas dos, tres, cuatro, cinco personas que tú estás asociando. Los vamos a ayudar a ellos a que desarrollen el negocio lo más rápido posible. ¿Cómo? E inscribiendo ellos también a dos personas lo más rápido posible. Es aquí donde OrganoGold te va a pedir el primer requisito para generar ganancias ilimitadas. Lo que quieras ganar y lo que siempre has soñado lo vas a poder cumplir. ¿Cómo? Trabajando en equipo. Trabajando con Ojo de Phoenix Team. Cuando tú asocies, cuando tú inscribas a dos personas. Una en tu equipo izquierdo y una en tu equipo derecho. Ese es el mínimo requisito que te pide OrganoGold. Que asocies a dos personas. Una en tu equipo derecho y una en tu equipo izquierdo. Si la persona que se asocia en tu equipo derecho toma la decisión como tú, de entrar como oro en la organización, va a generar 875 puntos. Al equipo. Porque tú ya ganaste 150 dólares por esta persona. Pero el equipo se beneficia con los 875 puntos. Y tu equipo. La persona que se asoció contigo con un paquete de bronce y entra en tu equipo derecho te va a generar 140 puntos. ¿Qué es lo que vamos a hacer con ellos? Vamos a ayudarlos de la misma forma que te hemos ayudado a ti a que ellos inviten a dos personas al negocio. Tu persona María que entró con un paquete de oro va a asociar a un bronce y a un oro. Ella va a ganar 20 y 150 dólares por haber asociado a esas dos personas. Hablaremos de Marcos que acaba de asociar a dos personas plata. Va a generar 290 puntos de cada uno. Pero además está ganando 80 dólares de cada una de esas personas. ¿Y qué vamos a hacer con esas cuatro personas? Ayudarlas a que hagan exactamente lo mismo. Mínimamente asocien a dos personas. Vamos a hacer un ejercicio de que este trabajo pequeño trabajo lo has realizado en una semana. La empresa el domingo hace un quiebre y te dice tu equipo izquierdo ha generado 3485 puntos y tu equipo derecho ha generado 2900 puntos. Un punto es un dólar. ¿Cuánto quieres ganar? ¿Cuánto quieres generar de ingresos por una semana de trabajo? ¿El 10, el 15 o el 20 por ciento? Si tú te has asociado como bronce vas a ganar el 10 por ciento de tu pata más corta de 2.900 puntos. Vas a ganar 290 dólares. Pero si tú entras como plata vas a ganar el 15 por ciento 435 dólares y como tú eres una persona de visión de futuro y sabes de los negocios y te asociaste como oro vas a ganar el 20 por ciento de comisión el máximo que paga nuestra empresa. Puedes ganar 580 dólares por el mismo trabajo por el mismo esfuerzo y por el mismo tiempo que le estás dedicando tú y tus asociados a generar ingresos. Esta es la poderosa herramienta la primera parte que tenemos del bono de dos equipos la inscripción. Pero este bono está acompañado y tiene una segunda parte y vamos a ver y vas a analizar lo poderoso que es este bono la primera recompra. Tú te inscribes te asocias a la organización ganas la inscripción y el primer mes o la primera recompra vas a ganar más dinero. ¿Cómo? En este ejemplo para que sea más sencillo de entender más sencillo de explicar vamos a tomar en cuenta de que todas las personas tú y todas las personas se han asociado como bronce a la empresa. Quiere decir que todas estas personas van a consumir 50 puntos de café tres cajas de café al mes y es aquí donde tienes que entender cuál es tu trabajo tu trabajo en Organogold tu trabajo con Organogold es comprar café todos los meses. ¿Para qué? Para que tú y toda la gente que se está asociando contigo genere ingresos. si tú entras como bronce necesitas comprar todos los meses tres cajas de café. ¿Qué es lo que tienes que enseñar a tus primeros dos invitados? Exactamente lo mismo aquellos compren café. ¿Por qué? Porque Organogold ha diseñado un sistema multinivel un sistema de redes de mercadeo basado en un consumo mínimo porque a Organogold le interesa vender café y tú tienes que comprar tres o seis cajas de café al mes como bronce tres cajas de café todas estas personas y el ejercicio que vamos a realizar son con 50 puntos tres cajas de café al mes una inversión que no te va a volver más pobre pero sí te va a ser más rico como el primer mes tú te asocias a la empresa que es lo que vamos a hacer y nos hemos comprometido contigo vas a invitar a dos personas pero ese compromiso va a pasar de ti a esas dos personas porque tú también te vas a comprometer con ellos a que ellos hagan el trabajo de la forma correcta inviten a dos personas a la empresa le enseñen a comprar tres cajas de café 50 puntos de café como mínimo al mes para ganar dinero y qué es lo que vamos a hacer con estas cuatro personas exactamente lo mismo nos vamos a comprometer con ellas a que a que inviten a dos personas y les vamos a enseñar el único trabajo que tenemos al mes comprar café 15 minutos al mes vas a tardar vas a demorar en comprar café para ganar dinero el primer mes vas a asociar a dos personas el segundo mes van a estar asociándose a tu organización cuatro personas el tercer mes 8 16 32 64 si hacemos el trabajo y te lo repito si hacemos el trabajo de la forma correcta como te lo estamos enseñando en esta presentación y me estoy tomando bastante tiempo para explicarte cuál es el trabajo comprar café y le enseñamos y duplicamos la enseñanza comprar café 56 dólares en café tres cajas no te van a volver más pobre pero si te van a volver más rico en un año en 12 meses si hacemos bien el trabajo el día de hoy se van a estar asociando 4096 personas a tu equipo en un solo mes esas 4096 personas consumiendo 50 puntos de café 56 dólares te van a generar un volumen comisionable de 204 1800 puntos en un mes vas a estar ganando el 20% de comisión de los dos equipos cuánto vas a estar generando en el mes 12 40 mil dólares en un mes y aquí está donde tú tomaste la decisión correcta ¿por qué? porque estás invirtiendo 56 dólares en tu empresa 50 puntos de café como bronce y puedes ganar 40 mil dólares en un mes es un buen negocio no es el mejor negocio que hay en el mundo ¿por qué? porque tú tus dos asociados tus cuatro invitados los ocho invitados les estás enseñando a comprar café ese es el negocio esa es la forma de generar ingresos te vamos a presentar un pequeño resumen para que entiendas el poderoso lo poderoso que es de este bono 3 la forma de generar ingresos tú puedes ingresar como bronce como plata o como oro puedes ganar el 10% de comisión hasta 500 dólares semana el 15% hasta 1500 dólares semana como plata y el 20% que ya es el máximo que paga nuestra organización hasta 2500 dólares por semana desde el primer día que estás trabajando con nosotros desde el primer día que te estás comprometiendo con tu futuro con tu empresa con tu negocio quieres ser un consultor Zafiro trabaja con nosotros gana hasta 5000 dólares por semana como consultor rubí hasta 10 mil dólares por semana como consultor esmeralda hasta 15 mil dólares por semana y como un consultor diamante hasta 25 mil dólares por semana te dije este bono tiene un techo tiene un máximo un diamante embajador corona gana hasta 75 mil dólares por semana 300 mil dólares al mes ese es el bono esa es la forma en que vos tienes de trabajar y 300 mil dólares al mes no nos vuelven millonarios el que nos vuelve millonarios es el bono 4 es el bono uninivel este bono ya es mensual y este bono vas a empezar a generar desde el segundo mes hasta el final de la vida la que empieces a generar el día de hoy es la mejor herencia que estás haciendo ¿por qué? porque vas a trabajar con familiares con amigos con conocidos para que ganen tanto dinero como tú o más porque se puede en nuestra organización el bono 4 uninivel te paga en 9 niveles de profundidad como oro plata o bronce vas a ganar los 3 primeros niveles como zafiro el cuarto nivel como rubí el quinto como esmeralda el sexto como diamante el séptimo diamante azul el octavo y diamante negro el noveno nivel 9 niveles de profundidad aquí te vamos a presentar una pequeña tabla una pequeña escalera de cómo funciona nuestro negocio de cuánto dinero puedes generar tú y nuevamente vamos a volver al ejemplo de 3 cajas de café aquí nuevamente todo el equipo que se está asociando contigo es bronce no hay distribuidores plata ni oro por el ejemplo porque vas a ver que esto es mucho más grande aquí se genera mucho más dinero en este bono en este ejemplo tú vas a asociar mínimamente 5 personas y te hago una pregunta de todas las personas que conoces tú crees que puedas tener como mínimo 5 personas te aseguro que sí muchas más pero qué es lo que nos dice este bono 4 el éxito de la empresa multinivel está en la profundidad el éxito de la empresa multinivel está en el compromiso que nosotros oje Fénix Team hoy está tomando contigo tú vas a tener mínimamente 5 personas en primer nivel sí vamos a ayudar a que cada una de esas 5 personas tengan 5 personas en tu segundo nivel sí porque también nos comprometemos con tus asociados con las personas que tú estás afiliando y nos vamos a comprometer con esas 25 personas a que cada uno consiga como mínimo 5 personas si hablamos de que un oro plato bronce puede ganar los primeros 3 niveles quiere decir que tú por esas 5 primeras personas que están consumiendo 3 cajas de café están ganando 12 dólares con 50 todos los meses ganancias residual aquí está el poder el segundo nivel de tus 5 invitados que hemos ayudado a que cada uno consiga 5 tú vas a generar 62 dólares con 50 de esas 5 personas 312 dólares con 50 quieres trabajar con nosotros quieres formar tu futuro quieres ser el empresario de éxito ayuda a tus asociados ayuda a tus amigos a tus familiares a tus conocidos a hacer exactamente lo mismo que estamos haciendo contigo cuando seas zafiro mínimamente vas a estar ganando 1250 dólares de tu cuarto nivel de tu quinto nivel de tu sexto nivel de tu séptimo nivel y no hemos puesto el octavo ni el noveno porque son números muy grandes todos estos ingresos dependen de ti dependen del compromiso y del trabajo que tú tengas con órgano gold que tengas con tu familia y estamos hablando de que aquí la ganancia es ilimitada si con 5 personas en tu primer nivel puedes generar estos ingresos ¿cuántos los puedes hacer con 10? con 15 o con más invitados asociados que vos tengas a tu equipo esta es la herramienta poderosa que tú tienes en tus manos la decisión que vos tienes de cambiar tu futuro de cambiar el día de hoy quieres mejorar hazlo hoy trabaja con nosotros cambia tu vida y este es un ejemplo con 3 cajas de café nuestra empresa te he dicho tiene 7 formas de generar ingresos la quinta forma y esto lo voy a pasar más rápido porque ya te he dado mucha información pero te la voy a enseñar para que veas que tan poderosa sigue siendo nuestra empresa el bono 5 el bono 5 de igualación también es un pago mensual donde tú con estas mismas 5 personas que has asociado a la empresa que han confiado en ti que has ayudado a generar ingresos te va a pagar una comisión la empresa te va a pagar una comisión por ayudar a tus personas porque cada uno de tus asociados genere un ingreso genere una ganancia esa comisión va a ser del 20% si entras como oro ¿qué quiere decir este bono 5? perdón se me ha trancado un poco la presentación el bono 5 quiere decir que si tus asociados el primer asociado tiene un ingreso de mil dólares a vos te van a pagar el 20% de comisión el 20% de lo que genere tu primer nivel de lo que genere tu segundo nivel te van a pagar el 10% de lo que genere el tercer nivel el 10% y de lo que genere tu cuarto nivel el 10% también el bono 6 el bono 6 o de generaciones te van a pagar por cada líder que tú formes en tu empresa que tú formes por cada persona que llegue a los rangos del rubí zafiro esmeralda diamante diamante negro diamante azul diamante embajador corona y el bono 7 el global o trimestral es un bono donde te van a pagar el 3% de las ventas mundiales de café trimestralmente la empresa guarda el 3% de las ventas mundiales de café donde van a empezar a ganar como rubí como esmeralda y como diamante cuando tienes el rango de rubí vas a generar el bono y es aquí la parte más importante de todo cuando llegues a tener el rango más alto de nuestra organización vas a ganar el bono 7 el bono 6 el bono 5 el bono 4 el bono 3 el bono 2 y si sabes vender el bono 1 más todo junto todo en paquete todo eso vas a poder ganar porque en nuestra empresa todo genera mayor ingreso todo genera mayor ganancia y ahora la parte más importante lo que estabas esperando hace 31 minutos como eres parte de nuestro equipo como eres parte de nuestra organización como puedes empezar el día de hoy a cambiar tu futuro el paquete de bronce tiene un costo en Perú en Bolivia de 220 dólares vas a recibir 8 cajas de café 3 black 2 lattes 2 mochas y 1 chocolate en el bono de 2 equipos vas a ganar el 10% hasta 500 dólares semana eso te lo he repetido bien en el bono residual o en el bono univivel vas a ganar el 5% de los 3 primeros niveles y el bono de igualación el bono 5 no lo ganas si tú te asocias como plata vas a pagar 530 dólares vas a recibir 23 cajas de producto 8 blacks 6 lattes 6 mochas y 3 chocolates vas a ganar el 15% de comisión hasta 1500 dólares por semana el bono 4 vas a ganar en los 3 primeros niveles el 5% como todos y en el bono de igualación ya recibes una comisión del 10% de lo que esté generando tu primer nivel y en el paquete de oro el que mayor ingreso nos da 1295 dólares vas a recibir 62 cajas de café que te van a ayudar a desarrollar tu negocio de la forma correcta 22 cajas de black 22 cajas de latte 10 cajas de moca y 8 cajas de chocolate vas a ganar el 20% de comisión que es el máximo que genera nuestra empresa y vas a ganar hasta 2500 dólares semana del bono 4 vas a ganar los 3 primeros niveles y el 20% de comisión quiero agradecerte por haberte tomado ah y el transporte no está incluido eso lo van a ver el día que se están inscribiendo que no varía mucho queremos darte la bienvenida a nuestro equipo queremos que formes parte y tomes la decisión de cambiar el día de hoy te hemos dado mucha información queremos que te pongas en contacto con la persona que te ha referido este video con una persona que en Oje Fénix Team ya está generando ingresos ya está ganando dinero y quiere que tú seas parte de nosotros Oje Fénix Team todos los días morimos para mañana despertarnos más grandes y más fuertes y queremos compartir nuestro éxito contigo queremos que tu familia sea cada día mejor tenga cada día mejores ingresos ¿por qué? porque eres parte del mejor equipo de Organo Gold muchas gracias y te esperamos como miembro y como asociado de nuestro fabuloso equipo gracias y hasta luego